Ya he visto que varias personas me preguntan cómo se puede destituir al Presidente de la República. Existen varias formas de destituir a un político por diferentes causales, pero en este caso nos vamos a basar en el artículo correspondiente al caso Héctor Yaitul y Terrorismo. En el artículo 19 de la Constitución Política actual, en el número 15, inciso 6, se establece directamente que queda prohibido y se declara inconstitucional todo tipo de partido político, movimiento u organización social que atente contra los principios de la democracia y en consecuencia que utilice la violencia como método de acción política. Y cuando hablamos de los principios de la democracia, hablamos que la democracia tiene varios principios para que se pueda cumplir. Entre ellos está la libertad económica, la libertad de expresión, el no abuso del poder, el respeto de los derechos humanos y la garantía o el respeto del Estado de Derecho. Cuando hablamos del terrorismo, estamos hablando de que hay un grupo de personas utilizando la violencia como método de acción política para sofocar los derechos que están consagrados en el Estado de Derecho y en consecuencia el Estado tiene herramientas que le permitan poder defender a las víctimas y de esa forma garantizar que las víctimas sigan teniendo o se les siga respetando su Estado de Derecho. Es una vulneración a los derechos humanos que el Estado no participe en la defensa de las víctimas, por si acaso. Entonces a las personas de la región de la Araucanía, el Estado le está vulnerando los derechos humanos al no hacerse cargo de la violencia que están sufriendo por un grupo terrorista. Los terroristas no están justificados dentro de un régimen democrático como una lucha válida. De hecho, en el momento en que se habla de terrorismo, es completamente contrario a lo que se establece como democracia y atenta contra los principios de la democracia. Y en el inciso 7 del mismo número 15 del artículo 19, establece que toda persona que sea declarada inconstitucional por esto mismo, organización, partido político o otra forma de, no sé, movimientos sociales por ejemplo que utilicen la violencia como método de acción política, queda destituido del cargo y queda inhabilitado por un periodo de 5 años. Y todo esto, la declaración de inconstitucionalidad en este caso, queda a determinación del Tribunal Constitucional. Es una facultad que tiene el Tribunal Constitucional, directamente.